en el cementerio para justo ese momento totalmente creo que era un lugar que tenía que ser sí Anabella, ¿estás por ahí? ¿me escuchás? hola, sí qué tal, buenas tardes mucho gusto ahí creo que se ve ahí estás, buenas tardes bienvenida, qué tal qué bueno que pudiste sumarte sí, sí, porque la otra vez había sido todo muy caótico y muy accidentado así que está bueno sumarme justo ahora voy un poco como entendiendo tratar de agarrar camino en lo que es la la residencia entendiendo los conceptos creo que es como muy diferente a otras a otras propuestas de las que he participado así que me parece interesante arranqué con la bibliografía leyendo las conversaciones de Duyam y también anotando un par de libros que me parecían interesantes y haciendo comentarios en el mismo texto me parece como interesante yo soy profesora de historia además además de artista profesora de historia así que me parece que está bueno conocer a Duyam desde otros lugares para poder llegar a los chicos que por ahí les parece muy raro y sacado de los pelos Duyam les cuesta un montón entender de qué se trata así que me parece una buena propuesta estoy ahí como tratando de linkear cosas escuchando tu audio también del podcast sobre la forma en la que Duyam había pensado que sus obras se organicen como que me pareció que leí primero eso el texto después escuché tu podcast una parte dije ah mira como tiene que ver y claramente has visto eso reflejado que bien interesante eso de de historia no o sea juntar la historia con el arte yo estoy juntando un poco con este tema de Duyam y con el tema de ahora estoy como acompañante para las las escuelas en en el zoológico entonces también con lo biológico estoy interesada en en la parte de la historia biológica de la humanidad y todo lo que acontece con la naturaleza eh más que nada bueno por la historia de la Patagonia ¿no? y me interesa mucho porque el tema de la historia en sí es eh alucinante como desde un punto duchanesco se me han despertado sueños cosas que yo ya venía trabajando y bueno soñé mucho que yo nunca recuerdo los sueños pero estoy soñando gracias a ustedes que son amorosos y bueno y a mis años 40 años de psicoanálisis y de arte ¿no? eh esto de de las de porque hablé de mi abuelo de la historia de mi abuelo o sea hace 100 años hasta no sé cuándo hace que murió pero bueno yo eh empecé a pensar en todas las cajas que había en mi casa de viajes de historias de historias de 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 bueno esto de la naturaleza es una historia esto de de las cajas y de las valijas porque éramos todos ferroviarios mi papá y mi abuelo vivíamos juntos entonces la historia que había en esas valijas de trenes de idas de venidas porque viajamos mucho eh en la línea sur de que va de Bahía Blanca Bariloche y de Bahía Blanca o sea Patagones en el medio que ahora se cerraron las vías de Patagones eh entonces sale el tren patagónico desde Viedma yo nací en Patagón entonces todas las historias de de del ajedrez que bueno jugaba al ajedrez con mi abuelo en esa caja madera que era mágica que se abría él tocaba el bandoneón era músico entonces esa caja de bandoneón cuando la abría también era como algo muy muy adentro era muy muy mágico para una una pequeña ¿no? una niña y se ve que esas imágenes de cajas valijas eh cajas de distintos materiales valijas de de cuero en aquella época eran de pesadas eh bueno me trajo a colación este tema de la historia que toca a ella ¿no? como que nos nos toca a todos la 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 parte histórica que cada uno trae inconsciente y y en este viaje del mismo de la vida ¿no? o sea que bueno nada más eso quería decir hola Patricia porque no te había saludado porque entre una cosa y otra siempre tan hermoso escucharte y tan hermosas tus relaciones y con un potencial tan grande tenés una capacidad de de hacer radio siento como que podrías hacer radio ¿no te gustaría hacer eso alguna vez? vos sabés que nunca lo pensé porque yo cuando estudié letras muchos años después estudié plástica después ejercí y ejercí educación por el arte en el instituto la verdad muchos años y nunca hablé mucho acá no sé qué me pasa que hablo cosas que no claro en la docencia uno no habla es coordinador yo era coordinadora entonces coordinaba juegos con chicos juegos muy locos porque en aquella época los padres las madres me retaban porque yo ponía los pies en remojo con tintas de colores y ponía qué sé yo todo el salón de plástica con papeles y a pisar a saltar y las madres venían lo que sea ¿por qué se me sució el nene? ¿por qué las medias? ¿por qué? entonces yo les lavaba los pies les ponía las medias era una cosa muy a ver yo tenía veintipico de años o sea yo decía ay ¿por qué hago esto? me van a retar me van a echar yo venía de Patagones a Capital era una maragata en Buenos Aires y yo decía ah bueno entonces empezaba a bajar los tonos pero el juego digamos lo que se me presentaba el agua y esto era como que yo no no le ponía ningún límite y los chicos estaban chochos porque viste que un niño para todo es mágico ellos estaban felices de poner sus pies y descubrir sus pisadas tiene que ver con mi historia del tango también de juegos ¿no? los movimientos yo bailo tango hace mucho porque vengo de familia de mi longuero de mi mamá me cantaba en la panza bueno mi abuelo tocaba el bandoneón mi mamá canta muy bien tango mi hermana es cantante de blues de jazz es musicoterapeuta entonces vengo de familias de artistas y bueno ese juego estaba pensando ayer que vino una amiga de Ecuador y que la llevé a bailar tango me llevó ella está pisando esas pisadas que uno da en las distintas coreografías de distintas danzas ¿no? que bueno que tiene que ver con la historia de Buenos Aires y tiene que ver con las pisadas que uno da los juegos o sea el juego de ajedrez el juego que uno da en la vida el juego de esto ¿no? de que el tango parece muy aburrido ¿no? que uno parece que la pareja siempre baila igual y no depende de la conexión de cada pareja y de cada ya sea hombre con hombre mujer con mujer mujer con hombre porque ahora se baila así de varias de varios roles de cambio de roles y esto ¿no? de ver yo digo ay si me pusiera tinta ¿no? los zapatos y pudiera ver en el salón las pisadas que se hacen ¿no? sería un gran dibujo bueno mira ahí tienes varias ideas ya las iremos desarrollando ¿no? en el marco de más del seguimiento sobre la sobre la modalidad host en la que vos estás aquí en la en la residencia pero yo creo que ahí tienes varias puntas de cosas para hacer mira esas son interesantes posibilidades que también en muchos aspectos son muy duchampianas ¿no? claramente hay un sin número de relaciones en lo que has dicho ¿no? de intereses duchampianos ¿no? de intereses por ejemplo que tienen que ver también con este trabajo que Duchamp hacía en el compartir con las personas ¿no? en el escuchar historias en el compartir historias Duchamp era un gran compartidor de historias aunque todavía también es algo muy poco revisado de él ¿no? se lo dice siempre que era un tipo muy callado muy reservado muy este que se mantenía muy en silencio y tal bueno pues no es así ¿no? mínimamente ya en una pequeña revisión que se ha hecho pequeña digo por la cantidad enorme que todavía falta de revisar de sus cartas uno puede allí ver y descubrir a un Duchamp que era un gran contador de historias ¿no? que además le gustaban los detalles que le gustaba a las personas dejarles la mayor cantidad de información posible para que justamente no se quedaran con una sola versión bueno hay muchas cosas ¿no? ya iremos bien pero me parece que está bueno que vayamos así también despuntando estas posibilidades hoy vamos a hablar un poquito más no tanto de la producción y de tal sino nos vamos a ir más por el lado de las lecturas esta es nuestra semana de post lecturas como le hemos llamado la intención ¿no? de ir acercándonos al enorme volumen inmenso infinito volumen de textos que existen acerca de Duchamp muchos de esos textos ¿no? textos que conocemos por el mundo académico o que conocemos por el mundo de las exposiciones ¿no? por el mundo de las juradurías o de los catálogos y demás pero a eso se suman una infinita cantidad de otros tipos de textos ¿no? como mínimamente pueden ser estos de las cartas Duchamp que se escribió con tantas personas pero también ¿no? de otros tipos de textos que existen en relación por ejemplo a biografías que escribieron otras personas sobre algunos personajes de la época de Duchamp que compartieron con él y que en esas biografías ¿no? de personas que no son Duchamp o en esas autobiografías de personas que no son Duchamp aparecen muchos capítulos incluso enteros acerca de Duchamp ¿no? hay una infinita cantidad ya de hecho todavía no se termina de imaginar ¿no? no hay ni siquiera una manera de imaginar cuánto de todo esto hay entonces en esta noción es que nos gusta la idea de la post-lectura que es una lectura ¿no? que hacemos a partir de fragmentos que vamos haciendo de una manera intuitiva y que vamos llevando hacia un lugar de conocimiento que no es el académico ¿no? hacia un lugar de conocimiento más volumétrico a un conocimiento mucho más relativo con lo perceptivo ¿no? con lo perceptual que con lo racional o con cierta tipo de manera ¿no? de pensamiento pragmático vamos entonces a ir esta vez por ahí tenemos unos diez minutitos más con este este Zoom que hemos empezado ahora si se nos corta volvemos a entrar con la misma dirección y ahí continuamos bueno largamos entonces a ver perdón Carlos por favor que me quedé pensando en Anabel que contaba esto de que estaba viendo cómo hacer con los chicos y bueno una parte de nosotros y con todo esto de por qué las post-lecturas tuvo que ver mucho con eso porque tenemos esta enorme biblioteca y ya nadie tiene tiempo para leer ni los chicos hoy en día tampoco tienen esa forma de abordar y hablamos mucho de la información de navegar de lo que hacen en internet que ese mismo pensamiento en internet lo estamos queriendo hacer con los libros y creo que acerca un poco una herramienta para también pensar a los jóvenes a los niños como vienen hoy y que esto pueda realmente ser también una forma de leer porque es lectura que agarramos o no y en esa forma de leer que bueno que puede incidir en las vidas que es lo que más nos importa a todos los que estamos dentro de lo que es la pedagogía así que bueno esa es como la invitación también me parece como otra opción sí sí se me parecen opciones como más divertidas y más actuales para las personas que atraviesan otro tiempo totalmente distinto creo que tiempo en muchas formas que la pandemia nos ha cambiado la forma de percibir el tiempo de relacionarnos con los materiales etcétera etcétera es imposible que un chico lea un texto así como lo leía yo cuando era más chica es casi imposible no lo va a ser así que hay que establecer nuevas estrategias para poder trabajar yo tengo distintos tipos de cursos tengo segundo año secundaria tengo cuarto sexto y creo que con los de sexto es más trabajar desde un lugar de la linkeando con esto de lo random trabajando desde desde el delirio que me parece una palabra como muy interesante a ellos los pone como lo saca mucho de quicio cuando yo les digo bueno ahora después hemos visto la teoría vamos a delirar un poco y como para sacarlos de esa situación de pura ración de racionalidad constante y por ahora trabajar desde un lugar totalmente distinto para que se acerquen al arte desde otro lugar más vivencial más cercano de otra forma creo que es momento de replantearse como formas de estrategia sobre todo después de la cuestión inédita de la pandemia hay una situación de volver a armar cosas digamos totalmente bueno bueno a nosotros nos ha pasado además que en nuestro caso dentro de la fundación no tenemos trabajo por lo menos por ahora con niños con niñas pero sí bueno hemos visto que esto mismo se da con les adultes o sea vemos que ya casi nadie tampoco de personas de edad adulta tiene lee porque no tiene tiempo porque no tiene capacidad de concentración porque no tiene capacidad también de de alguna manera generar síntesis no se aturden hemos visto también esto no que cuando logramos que vuelvan a leer porque son gente la gran mayoría que han leído no no es que es la primera vez que van a leer pero vuelven a leer y quedan aturdidos no pueden sintetizar bajar resumir comprender de alguna manera no esto y asimilarlo de alguna forma que sea positiva y productiva no así que bueno también está buenísimo saber no que esto y me gusta esta relación que haces con la pandemia porque creo que sin dudas ha tenido mucho también que ver hoy por hoy no todo esto que hemos pasado y pensarlo no que está sucediendo en todas en las personas en general como algo transversal sí interesante sí pensábamos que también Duchamp no los permitía porque un poco lo que dijo Fabio pero a la vez también pensábamos en la caja verde el otro día parece como imagen que viste que se van armando libros de acuerdo a cómo vas pegando los recortes ese juego que hace Duchamp es un juego muy random digamos y es una manera de leer y entender la vida que tiene que ver con esa cosa más viva y que me parece son acercamientos muy interesantes también para llegar a lo mismo que uno busca con la lectura que es viajar inmerc ¿cómo se dice? inmersión sí eso no lo sé pero hay libros complejos inmersirse no lo sé no lo sé pero bueno ahora creado ahora creado para la necesidad inmersirse el delirio inmersirse inmersirse en la vida para realmente transformarla así que digamos hay que es todo un viaje es todo un viaje la pandemia la pandemia dio para todos la pandemia dio para todos porque yo conozco muchos casos de gente que no quiere la lectura o sea que de hecho de estar solo en individuación le permitió conectar con con cosas que habían dejado ¿no? así que bueno creo que están a los dos extremos porque bueno mucha gente que comenzó cargas universitarias que desarrolló cuestiones que no había desarrollado antes ¿no? también eso es una mirada porque también está bueno también es muy interesante sí total 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 me encanta tu alter ego de hoy te saludamos como Lili hoy aparte porque esta Lili Rubinstein te contamos Anabel que es el alter ego que hoy hoy aparece yo estoy con el nombre de ella porque la quiero mucho entonces tengo su computadora claro te pasa como me pasaba a mí cuando oiga Díaz exactamente como como era con Noelia Díaz pasa que si te metes en la compu de alguien más o que te toma ese nombre pero me ha tomado como creo que hasta el final de la conversación poder aprender cómo cambiarlo así así de ridículo y bueno pero así la vida ¿no? también esta cosa y divertirnos un poco con las palabras y divertirnos un poco con todo esto ¿no? de los juegos que suceden a partir ¿no? también de esta bueno si se quiere convención que siguen siendo las palabras ¿no? si bien sabemos y después de tanto que ha sucedido que bueno hemos podido deconstruir finalmente la noción del lenguaje del lenguaje y de la palabra en un sentido que venía siendo tan estructuralista barra postestructuralista ¿no? no obstante seguimos todavía con miedo ¿no? no nos terminamos de animar a hacer ciertas cosas ¿no? con la palabra que están absolutamente ahí disponibles para que las bueno para que hagamos todo lo que nos dé la gana ¿no? Duchampo un poco que también eso ¿no? trayéndolo de nuevo esa noción Duchampiana con la palabra y con esto ¿no? que él decía bueno que una de las cosas que más le había ayudado en su trabajo con el lenguaje había sido el hecho de irse a Estados Unidos sin hablar muy bien el inglés ¿no? hablaba un poco pero no hablaba muy bien y a eso lo utilizó a su favor ¿no? en vez de sentirse atemorizado o sentir cierto tipo de pena ¿no? por no hablar bien o por no entender bien se dejó llevar ¿no? con una forma un poco dadaísta si se quiere se dejó llevar ¿no? y se dejó también jugar con las palabras y con inventarlas y con deconstruirlas y percibirlas ¿no? y bueno cuentan ¿no? que en las primeras épocas era muy divertido escucharle porque era había que prestarle mucha atención porque no no se le terminaba de entender muy bien pero si se lo percibía ¿no? eso o sea uno captaba lo que estaba queriendo decir aunque no lo entendía muy bien ¿no? y y parece que además en su formato que era este un formato muy de chico bueno ¿no? eso le quedaba un poco un poco este un poco punk ¿no? un poquito punk y eso dicen que era bastante interesante también ¿no? para la primera época de su vida en Nueva York ¿les parece que hagamos una una experiencia random entonces de lectura y arranquemos a ver cómo cómo podemos me quedé con ganas de por ahí que dijiste del libro de la entrevista con Cabán ¿tenés ganas de hacer un random y leer algún fragmentito que encuentres por ahí Anabel? Anabel estoy justo en esa en ese texto buscando dónde es que hice las subrayaciones hablando de palabras nuevas me encanta las subrayaciones perfecto o sea de este de este zoom voy a sacar las palabras nuevas por favor sí por favor está bueno estamos en una que ya busqué no sé cómo buscar los comentarios las subrayaciones me encantó sí acá tenía a buscar no sé si es que se guardan los comentarios que uno hace yo creo que sí a ver ahí están a ver sí creo que sí se guardaron o no a ver en el chat dices tú no 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 en el archivo de acá está ah ok sí vale ahí está bueno empecé a agarrar como también de manera random algún capítulo o algo en particular y me ha gustado mucho este que dice que a él le gusta más respirar que trabajar me pareció muy gracioso y muy interesante también como como linkeándolo con esta idea de que uno tiene que vivir morir trabajando y que cada vez como que la sociedad va aceptando un poco más la idea de que nada el trabajo es una actividad que te da un ingreso para poder sobrevivir pero que si uno pudiese hablar de la vida y de lo que a uno le gustaría hacer no sé si todos seríamos o todos seríamos felices trabajando de la manera en la que nos planteamos a las que que lo hacemos digamos y bueno en este texto a él le están preguntando sobre los cuadros sobre usted ha dicho que un cuadro no vale la pena él me gusta porque creo que lo que he ido leyendo como que juega con la risa con el sarcasmo con la ironía a veces por ahí como dejando a la persona que le pregunta demasiado seria al respecto sobre las preguntas o por lo menos así lo he percibido yo y acá había algo que estaba bueno que decía me quiero tratar de encontrar esto como que si alguien hace obras y no las muestra es como si no hubieran existido quiero ver si lo encuentro al dicho exactamente acá le dice usted también ha dicho que el artista es inconsciente del auténtico significado de su obra y que el espectador siempre debe participar en una creación suplementaria interpretándola a lo que el artista contesta exactamente porque considera en efecto que un señor un genio cualquiera que en el centro de Áfila que hace todos los días cuadros extraordinarios sin que nadie los vea no existiría dicho de otra forma el artista solo existe si se le conoce por consiguiente puede preverse la existencia de cien mil genios que se suicidan que se matan que desaparecen debido a que no han hecho lo preciso para darse a conocer para imponerse y conocer la gloria como que esa frase me pareció interesante capaz que de alguna manera estaba viendo a futuro el nivel de la visualización que ocurre hoy en nuestra cultura en general casi que si vos haces algo y no pasa por una historia en Instagram podemos decir que de verdad existió está bueno eso nosotros estamos hablando del sistema del arte en el cual vos te tenés que hacer ver y tenés que mostrar tu obra y tu obra tiene que estar legitimada por ciertos circuitos sino también esta idea que hasta en nuestra vida cotidiana pasan no sé si se te muere alguien y no has puesto el duelo en el Instagram como que nadie sabe que se murió alguien cercano a vos nadie te conoce nadie te registra no sé me parece muy interesante que a tantos años haya podido ver con esa claridad algo que en el futuro se va a traducir así no tan solo al rango del arte sino a todas las esferas de la vida me hace acordar a este dicho o a ese refrán que dice algo así como que si un árbol se cae y nadie lo vio nadie lo escuchó para ver si es que el árbol realmente se cayó y me ha resonado mucho porque era una frase con la que en algún momento hace bastantes años había pensado trabajar lo interesante que no me acuerdo ni cómo la había pensado trabajar porque no había sido un registro de eso en este momento no me había dado cuenta de la importancia del registro de ciertas ideas pero ha sido un buen comienzo como para plantearme a mí volver a rever esa idea tratar de encontrarla en algún hilo o en alguna cosita por ahí creo que es una de las cosas que he marcado de todo esto me encanta también esta cosa como sarcástica de humor negro de que él puede asegurar y puede prever la existencia de 100.000 genios que se terminan suicidando que se matan y que desaparecen porque no han hecho lo preciso para darse a conocer me parece como interesante voy viendo algunos algunos extractos que subrayados vale qué bueno sí Tricia adelante Tricia por favor Tricia sí perdón perdón se me meten sí Tricia adelante Tricia aparte radio Tricia te pido adelante Tricia radio Tricia radio acá bueno eso de que vos decís bueno esto de las muertes no en realidad en lo biológico cuando cae un árbol que vos lo nombrás los árboles los árboles están unidos y todos saben que un árbol murió o sea por más que no el humano se crea parte ¿no? de la naturaleza que en realidad somos parte de todo y estuve viendo yo algo de que hay hongos en las raíces de los árboles que están como interconectados con todos las raíces de todos los árboles que los rodean y cuando un árbol está enfermo el otro segrega como ADN como no sé energía para ese árbol enfermo y cuando o sea que todo repercute en el bosque suponete el bosque para decir muchos árboles este y bueno me parece que acá estamos en esas raíces he visto el mismo documental que vos decís es el de Netflix el de los hongos hongos alucinógenos se habla de los hongos en general lo veo a ver no lo vi no me acuerdo ahora como se llama pero está en Netflix lo pone hongos y te va a aparecer el mundo de los hongos ahí como se llama los hongos como dices el mundo de los hongos sí no sé si ese nombre ya lo voy a buscar pero sí está en Netflix así que se lo puede ver ahí y es un excelente trabajo sobre los hongos y es genial porque uno se empieza a dar cuenta a qué nivel la naturaleza ya funcionaba de esta manera rizomática que mezcla cosas que linkea todo el tiempo y nosotros como humanidad recién estamos conociendo ese lenguaje digamos falta un montón como para linkear para mí capaz que en esta frase me resulta muy valioso que ya haya estado viendo el tema de la visualización y lo haya dicho sin pero en la lengua y como siendo frontal sobre ciertas cosas para las cuales uno quiere quedar políticamente correcto muchas veces me ha parecido interesante que no sea de esa manera y hablando de esto de lo rizomático incluso de esta experiencia de intercambiar etcétera etcétera la naturaleza como dice la compañía Tristia ya funciona así y nosotros solamente nosotros somos los que estamos alejados para poder entender eso tenemos que trabajar en las traducciones en esto de esta actitud de Dujam de ir a un país que no conoce su lenguaje y no tomarlo como algo ajeno y algo amenazante sino a su favor creo que en la humanidad capaz que tenemos que empezar a a dialogar un poco bajar un poco las las pretensiones de que somos los que hemos inventado absolutamente todo y comunicarnos con otros reinos y otras posibilidades yo diría que un poco nos perturba la razón a los humanos creemos que somos superiores porque razonamos y a veces hay intuiciones o hay antenas que no les damos mucha importancia no les las no conocemos o hacer cotidiano desaparecen esas antenitas que no conocemos no yo creo que las tenemos yo tengo muchas antenas y las conozco y conozco porque tengo muchas percepciones que no son intelectuales yo no estoy hablando desde un libro ni siquiera vi eso que dice ella en Netflix no vi nada de eso pero bueno he he percibido yo viví en el campo en Patagones y he percibido en el río en los árboles en en lo que chorrean me he subido en los árboles he vivido en los árboles o sea son experiencias de vida me parece que uno abre su percepción según lo que le toca y donde vive si uno vive en una biblioteca bueno tendrá argumentos con esos libros yo he vivido mucho en la naturaleza en el mar en el río mi casa estaba al lado del río entonces es como que mi casa de la niñez bien cuando vine acá tuve que utilizar los mapas y las cosas para ubicarme y moverme en un pueblo eso no se necesita porque son cuatro cuadras a la derecha cuatro a la izquierda como un tablerito de ajedrez claro bueno miren a ver Elena ¿tienes algo para decir y agregar a esto? no no responde Elena responde a Luli si a Lili si la veo que se que me quedó ahí también y yo aparte te voy a decir a Lili porque estoy yo creo que lo que están planteando es es en la base de de la experiencia de un champ vale ¿por qué? cuenta ¿qué opinas? ¿de qué te percibes de ello? porque porque el desafío de de la disrupción en cuanto a la manera de decir la manera de actuar y ejecutar su obra es igual a la forma que tiene de relacionarse con el otro es lo mismo lo que pasa es que uno si ve la obra lo entiende y si ve su trayectoria no lo entiende y si lo estudiamos todos es que entendemos y juntamos eso es lo que creo me encanta eso nunca lo había pensado esto de que la forma que uno genera arte también la forma que uno interactúa con el mundo y uno se vincula como que si uno entiende su obra también era la forma que él entendía su forma de relacionarse y esto de la naturaleza me parece como atmosféricamente interesante como todo esto la concepción de un artista y su sensibilidad y todo este lenguaje como se va conectando me parece fantástico esta triada de Anabel Lili y Aifon Aifon Tricia 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 miren algo que fui anotando y que me quedé pensando también en esto de esta situación con los árboles que cuando se analizan los incendios por ejemplo forestales y se va hacia atrás y se dice bueno cuando comenzaron los incendios forestales de los que estamos ahora siempre tan aterrados y además a mí me hielan la sangre porque los incendios forestales no solamente son la pérdida de los árboles y demás sino de animales y de tantas cosas y de nosotros también pues entonces he leído algunas cosas y recuerdo haber hablado con gente que me contaba que por ejemplo las culturas precolombinas tenían también incendios de bosques había incendios y que lo entendían o lo creería yo que más la palabra mejor sería comprendían lo comprendían dentro de una estrategia del mismo bosque porque ligado con otros elementos como por ejemplo un rayo o con algún elemento digamos que por disrupción de una normalidad generaba el incendio digamos el drama entonces ellos decían que por ejemplo la teoría que está comprobada ahora científicamente dentro de algunas líneas de investigación es que los árboles se comunican durante kilómetros y kilómetros e incluso parecería que atraviesan grandes ríos como podría ser el río de la plata un árbol en Argentina un árbol en Uruguay se están conectando por debajo del río pues todo esto ellos en estas culturas nuestras americanas y precolombinas pues lo que decían es que cuando unos árboles se sentían amenazados porque venían cierto tipo de amenaza podían ser animales podían ser personas podían ser conquistadores para ponerle un toque así este del drama ¿no? del drama show historia historia no del drama y luego eso se comunicaba y a cientos tal vez de kilómetros se empezaba a incendiar un bosque ¿no? porque se generaba una reacción de cuidado entonces un bosque por lo general se incendiaban los bosques que eran más fáciles de arder que son además los más fáciles de crecer entonces los más rápidos de crecer y los más rápidos de arder eran los primeros que se quemaban porque eran también los más fáciles de recuperarse y esos hacían de barrera para cubrir que estos invasores no entraran a un bosque por ejemplo de robles supongamos o de alguna otra cosa que era más difícil de crecer más difícil de volver a estar si te perdían y pues bueno leyendo de esto siempre he pensado cómo también en esa lógica entra este asunto de lo rizomático desde un lugar mucho más complejo que aquella noción del vulgo sino que es mucho más complejo y que esa complejidad yo creo que en el caso de Duchamp estuvo muy clara para él en esa manera también de habitar que tenía que era una manera de habitar también entre las personas como entre árboles siendo un árbol o sea se conectaba con cosas siendo un roble sí era como yo creo que era uno de estos seres que van comunicándose con las personas de distintas maneras que no necesariamente son las más establecidas no por abajo por debajo por abajo escondido y por la manera inconsciente es como que influye inconscientemente a sus contemporáneos pero esa red hace que también subterráneamente siga en el espacio en la historia y también que él se dejaba influir así porque era un tipo muy permeable que se dejaba influir por las personas y por los distintos tipos de cosas que esas personas hacían entonces uno ve por ejemplo en cierto tipo de obras como puede ser Letandone pero Letandone es la última uno podría decir que allí las cosas ya han pasado por muchos filtros y por mucha experiencia pero por ejemplo en aquel primer molinillo de chocolate que en realidad fue un primer molinillo de café que pinta para uno de sus hermanos y que en esa pintura hace una flecha pinta una flecha donde además de lo que uno ve puede imaginar un movimiento en esa quietud estática de la pintura uno puede imaginar un movimiento es un molinillo de café que está indicado para dónde gira digamos aquello que en su momento fue algo muy poco interesante porque nadie le dio mucha importancia pues luego fue realmente una gran conexión entre muchísimas cosas que ya estaban pasando y que se catalizaron ahí es una de las primeras obras de Ullampianas de gran fuerza y que tiene una gran que entran muy fuerte tiene una gran fuerza de esa posibilidad de haber sido un catalizador de toda una época la gran mayoría de las obras de Ullampianas que conocemos por perdón porque está tratando de entrar ahí está Elise la gran mayoría de las obras de Ullampianas que conocemos por generalidad digamos las 50 obras más conocidas de Ullamp por lo general son obras que han tenido esa misma capacidad la de ser catalizadoras de algo que Ullamp percibió casi como una vibración de estos árboles el mismo André Breton decía que Ullamp tenía la capacidad de percibir las cosas antes que los demás pero no en el sentido en el que siempre se decía que el artista era un visionario sino que Ullamp percibía ciertas cosas y siempre estaba de alguna manera catalizándolas no yendo un paso hacia adelante sino bajándolas siendo un catalizador y eso es lo que todavía hoy sigue siendo el gran misterio de Ullamp porque como un hombre un ser humano común y corriente como somos todos los seres humanos todos los seres humanos pudo hacer tantas obras que fueron tan importantes y tan paradigmáticas todavía hoy habiendo pasado 100 años 80 años 60 años y siguen siéndolo o es un capricho de la historia o es un negocio con la historia o es un poco de todo eso y también puede que sea esto puede que Dujamp haya sido alguien que tuvo esa capacidad por encima o por o complementando la capacidad de los demás porque él tampoco nunca se sintió especial y de hecho creo que tampoco lo era tenía esa posibilidad y uno cuando ve por ejemplo el molinillo de chocolate pero también cuando ve los ready made tal vez no el urinario que es como el que más conocemos pero algunos otros cuando uno ve los percheros por ejemplo que son por ejemplo un perchero de sombreros que simplemente lo cuelga y le cambia la posición y el sombrero si lo quieres colgar se va a caer o uno otro perchero de abrigo que lo pone en el piso porque se lo tropezaba cada rato y entonces dijo por qué no hacer un gran tropezador algo que sirva para que tropecemos constantemente todas esas cosas sumadas después a todos estos otros nuevos procesos en los que cada vez estaba la gran mayoría son esto son esta especie de catalizadores de toda una sensibilidad de una época que además Duchamp no era una persona muy fácil para que eso sucediera porque era una persona que no le gustaba la prensa era una persona que no le gustaba darse a conocer demasiado en términos de los sistemas del arte y que lo estaban buscando y que estaban siempre como ahí detrás de él algunos seguidores y algunas personas que lo admiraban mucho y que gracias a esas personas fue apareciendo todo esto es decir Duchamp no es que tampoco lo hacía buscando la fama y la gloria ni mucho menos innovar con la intención de ser una persona que para su momento influyente resultaba influyente por una absoluta naturaleza pero esa naturaleza es esta creo yo la de este árbol conectado con todos los árboles y en una sensibilidad que hoy entendemos más o menos en general porque ahí hay también distintas versiones como lo pos humano esto de que el ser humano se tiene que mover del centro que ha sido siempre en esto que entendemos como mundo como universo como planeta como lo que fuere como el todo el humano no es el centro está acompañando una vida que existe junto la estamos haciendo juntes con otros seres otras vidas otras especies otros etcétera etcétera Duján creo que lo que hizo claramente también fue eso y en el arte también lo hizo del mismo modo sistemáticamente en términos de de la disciplina o sea se movió del centro que es el artista dejó que al arte lo hiciera un ser humano que no necesariamente era un artista o que muy cuestionablemente era un artista se movió de todos los centros y se mantuvo conectado igualmente con todo siempre además y con esto termino perdón que lo hice muy largo siempre además de una manera no amenazante esto que también decían ustedes que me encantó no amenazante Duján fue un artista cero amenazante nunca yo diría orgánico no sí exacto sí adelante por favor no eso orgánico o sea como estamos hablando de esto a un árbol que parece que no le importa el de al lado pero en realidad están conectados es orgánico y es natural por ahí iba mi expresión de orgánico de saber que estamos conectados y bueno que es importante que todos continuamente estamos con nuestra vibración o sea todos vibramos el universo la tierra vibra tiene un latido la tierra entonces eso de que todos vibramos y según la vibración que uno en que uno esté también hace vibrar a otros con la misma intensidad Elena se me ocurre pensar esto de de que él llegó al lugar justo en el momento justo porque cuánta otra gente a lo largo de la historia del arte tiene caminos similares y no accede tan enormemente a la cantidad de público que él accede me hace pensar porque estaba el judismo estaba el surrealismo o sea que era un momento de muchas budiciones además él estuvo en Montparnasse o sea que de vuelta había era el lugar justo para que él desarrolle su obra me parece y además fue como el primero que lo hizo con esta con esta manera que decimos orgánica de creer que él no es más que una parte de de la gente que circula él no se creía ni Dios ni genio ni nada entonces me interesa eso porque bueno yo creo que fue el lugar justo y el momento justo en donde su energía cayó fantástico para romper un montón de para romper la mente ¿no? porque si yo estoy hoy como yo lo dije esto que es el 17 o 20 de octubre de 2022 hablando de él es porque él hizo algo que es muy grande muy no sé energéticamente muy grande ¿no? además lo estamos leyendo desde los hongos y desde el rizoma y desde la energía y desde los mayas con los con este tema de de los incendios que los mayas no tenían ni el capitalismo ni el hierogarquía ni nada que hacía incendios a ver ¿no? digo me interesa eso que me aclaro a mí me gusta también esta analogía con el arte con la naturaleza que apareció porque Duchamp si bien aparece por todas sus cualidades y sus características la sociedad también lo dejó aparecer con todas sus cualidades de efectos y lo que siente digo también creo que como artista yo me lo pienso ¿no? también nos debemos de esta oportunidad que aparezcan personas porque siento que últimamente nuestra autodestrucción humanitaria tiene que ver con que no dejamos que nadie aparezca que nada aparezca que nadie aparezca que nada pueda trascender digamos como pienso un poco esto de cómo se expone qué es lo que estaba haciendo y que vos trajiste a Navelle al principio digamos de todo este encuentro somos todos partes comprar y producir comprar, producir, vender somos todos partes también de estas decisiones en la historia que aparezcan ciertas cuestiones que nos representan a todos ¿no? porque se lo ve tan competitivo que si el que aparece es porque solamente es él y cuando entiende que no que es el roble o el árbol grande de un bosque como el algarrobal el algarrobal no es el único árbol hay millones de especies y millones de hongos y millones de cosas en el subsuelo que dejan que aparezca el algarrobal y el algarrobal como el árbol principal por eso me encanta también que aparezca toda esta noción de Duchamp de esa manera entendiéndolo tan ecosistémicamente es muy hermosa la manera y yo creo que es muy posibilitadora ¿no? yo pienso digo uff que bueno entrar sobre Duchamp ya sea a ver una exposición o a leer un libro o a mirar una película o un documental acerca de él con esta noción de Duchamp como un árbol sin jerarquía interconectado con todos los demás árboles y en este sentido ¿no? con una percepción post-humana en esa dirección ¿no? de no ser el centro de ningún tipo de universo ¿no? sino de ser parte comunitaria de una diversidad como bien decías Carlos eso me parece también fabuloso ¿no? saber que las cosas existen como son a partir de que están en relación a una diversidad ¿no? o sea lo diverso nos es fundamental pero no solamente para la vida humana para la existencia de todo lo que entendemos existir o sea diversidad es la base de todo lo que existe sí yo quería acotarse me vino la imagen de las acuarelas de Germán que yo la tenía cuando era muy pequeña y me encantaba verlas porque eran muy sencillas y él decía ¿no? que el árbol más fuerte crece solitario por ahí Duján tenía esa cosa de sí comunicar pero tal vez era muy hermético y solitario y como que el árbol más alto yo pienso debe tener las raíces más largas más entrañablemente hacia hacia dentro de la tierra ¿no? porque para sostenerse en esa soledad en esa altura ¿no? porque tener una visión desde esa altura debe ser muy solitario como dice Espineta ¿no? el capitán Beto o sea en realidad es terrible ¿no? entonces es agobiante bajar de ahí ¿no? y conectar y o sea desde la parte que no se ve pero creo que eso es angustiante si te mantenés en el centro ¿no? si sos parte o sea digo si te mantenés en un egocentrismo ¿no? claro incluso en un antropocentrismo para hablar de nosotros ¿no? pero si nos movemos si nos corremos de los lugares antropocéntricos egocéntricos y en el arte y en el arte y en el arte además artistocéntrico ¿no? creo que se dice así ¿no? o sea de que el centro de la tercera palabra de diccionario estoy casi seguro pero por la duda Duján decía artista egotista sí ¿no? Ana Bey ¿qué decís? no también estaba revisando de vuelta los apuntes estaba por anotar las palabras que hacíamos porque eran muy graciosas hablando de esto de la soledad etc también he empezado por este libro porque me me pareció muy ameno la verdad que yo he estado en exámenes entre ayer y hoy estuve con exámenes de chicos así que el tiempo que tengo es muy poco porque tengo que tener exámenes corregirlos etc etc y los chicos por alguna razón creen que uno no sé lee y ya por alguna razón ha podido leer la mente y y corregir al instante pero bueno el tiempo que pude tener digamos también había una parte de este capítulo en el que habla de un champa acerca del gran vídeo bueno todas las rajaduras como el destino de las cosas el azar y hay un dato que no sabía realmente que él había tenido dos matrimonios un matrimonio con una chica dentro de lo que es como joven que duró seis meses y después como matrimonio ya en la edad muy muy adulta de 67 años y le preguntan si el gran vídeo era como la negación de la mujer y él habla de la negación de la mujer en el sentido social de la expresión ya sea de la mujer esposa madre los hijos yo he evitado todo esto cuidadosamente hasta los hasta la edad de 67 años tomé una mujer que debido a su edad no podía tener hijos yo no deseaba tenerlos simplemente para disminuir los gastos esto es lo que debe querer decir caroush supongo que es así el nombre se puede tener todas las mujeres que se quieran pero no por ello se está obligado a casarse con ellas y bueno después habla de estar en contra de la familia etcétera y dice la familia que es la que te obliga a abandonar las ideas rebeldes y cambiarlas por cosas aceptadas por ella la sociedad y toda esa gaita también lo destaquía a ese a ese extracto porque me pasa que ahora tratando de releer la historia del arte con otra perspectiva como se está haciendo ahora con perspectiva del género tratando de hablar de aquellos artistas que pensarse de verdad han sido genios o es que la vida les ha dado un privilegio para poder serlo a mis alumnos les mostraba el video del documental de Bansky que al final es de otro chabón que no es el artista pero el tipo salía a mis alumnos ustedes me ponen algo raro y uno se dio cuenta y dijo sí la verdad que este tipo pudo hacer todas estas cosas porque hubo una mujer en la casa que se encargó de cuidar a su hijo de mantener la casa mientras él salía de joda y lo hacía sin importarle ningún tipo de responsabilidad ajena entonces cuando empecé a leer Marcel Duchamp también me había planteado si lo iba a conocer de un lugar más personal a través de este libro ver si es que había sido un genio bajo esas ideas del privilegio creo que también hay una cabeza de ese tiempo para relacionar mujer, familia hijos todos en la misma línea o yo te diría que si vos no querés tener hijos pero te querés casar te podés hacer una vasectomía tranquilo pero en ese momento entiendo que no iba por ahí sin embargo él ha sido muy atento a eso y me resultó muy positivo que él haya engañado recién ese otro rumbo más adulto y no haya destinado culpar a la compañera o a esa pareja de no haber podido hacer algo el otro día en una sala de profesores un profesor dijo que le gustaba mucho Fito Páez hasta que se casó con Cecilia Roth cuando se casó ya dejó de hacer cosas interesantes productivas bla 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 a lo que yo le he contestado ni se te ocurra culpar a la mujer por haberse casado Fito Páez fue acá el que se casó y quiso destinar tiempo de su vida en otros proyectos fue él independientemente de ella para deconstruir esa idea digamos tan arraigada que es verdaderamente el genio que tanto de genio tiene que ver con los privilegios me sorprendió positivamente esto de Dujam de que haya encarado quizá otros proyectos más adultos con otra perspectiva un minuto ahí va ya creo que ya se en cualquier momento se nos ah se nos corta otra vez bueno volvemos a arrancar se nos corta de nuevo con el mismo link me gusta que quede aquí y ahí le seguimos a la conversación por acá búsquense algún algún librillo que tengan por ahí o Carlos también sacate uno de ahí atrás así hacemos un random y vamos a alguna otra lecturita pero está lindo esto lo vamos a alimentar con alguna otra lectura que seguro lo vamos a a poder linkear le vamos a poder ahí hacer el peine esto es un gemón ahí seguimos con esto porque acá hay una hay una cosa también muy interesante respecto a Dujam me quedo impresionado con lo que dijo ese profe respecto ¿qué le pasaba señora? ¿por qué qué le pasaba señora? ¿qué le pasaba? ahí nos vemos nos vemos ahí volvemos bueno esto ¿qué opinan? a ver vamos a a ver ¿qué dicen? ¿qué les parece? ¿cómo vamos con esto hoy? bien yo estoy tratando de ver en el archivo como otras cositas más abajo como para ir más 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 hacia abajo me parece interesante todo esto de seguir conociendo Dujam desde otra perspectiva que no sea la histórica academicista de de él los ready-made y nada más no sabía esto de que vivía con lo poco y bastante austero me parece que tiene que ver también con lo de la sustentabilidad etcétera ahí creo que se unió sí acá está Tricia como que tiene que ver con la sustentabilidad como veníamos hablando al principio digamos como de lo poco y la constante traducción con los otros mundos y los otros universos me parece muy positivo todo eso repito de conocerlo desde este lugar como más activista mucho más presente con su tiempo me parece muy interesante pensando en esto del casamiento y para romper con la idea del casamiento o ponerlo en conflicto aunque sea también en Tucumán hubo dos artistas que hicieron un casamiento que me parece como muy revolucionario uno era Rodo y el otro creo que era Jorge Lobato si no me acuerdo y ellos organizaron casamientos con todas las cosas tradicionales del casamiento me parecía genial que sean dos hombres casándose pero a la vez uno estaba vestido con vestido de novia capaz que si nos ponemos en ese lugar crítico como ácido podríamos decir bueno pero uno era tenían como manteniendo esta cosa de ojo y mujer a lo que no estoy de acuerdo creo que siempre la análisis tiene que ser transversal y entendiendo los contextos que hay en cada época digamos entonces para esa circunstancia en Tucumán me pareció un montón que dos hombres uno de los mujeres y otro vestido de hombres se hayan casado y hayan hecho toda la la perro digamos con damas de honor se han ido a sacar una foto en el reloj que está acá cerca del parque 9 de julio que es un lugar como muy conocido si muy muy gracioso muy interesante pero muy disruptivo entonces nada me he hecho acordar como a esa línea de personas que en gran parte que han participado han sido docentes míos de la universidad y hoy por hoy son compañeros y compañeras y nada como tratar de siempre tener esa línea de investigación o de análisis más transversal también más amigable con los contextos de cada época y dentro de las posibilidades que tenían las personas de sus tiempos digamos no ser tan ácido en eso sino mucho más comprensivo teniendo esa mirada lo de yo me parece increíble o sea altamente calificado muy bien muy bien e interesante muy muy interesante y estaba en fin me encanta quiero tratar de encontrar como algo para leer estaba ahí viendo pero ya creo que en breve veo sí allí en los libros todo esto que estamos diciendo más o menos de lo que estamos hablando está en esta selección de libros que hemos hecho que más o menos cubren todo esto por ahí alguna cosa con un poquito más o con menos detalles pero cualquier cosa si se les ocurre dicen es que quisiera sobre esto puntualmente nos dicen y tal vez buscamos y les decimos mira en el capítulo tal de tal libro está o si no enviamos algún otro material hoy estuvimos subiendo algunos materiales también con las chicas respecto a este asunto de la de la varonesa ¿no? y de de este de este personaje ¿no? que también convivió con él la igualdad de de condiciones ¿no? una una artista dada ¿no? con la que él compartió el dadaísmo neoyorquino ¿no? y que bueno el arte quiere hacer disputar la autoría del migitorio cuando el migitorio Duchamp claramente lo propone sin autoría ¿no? la autoría se la da el arte porque la autoría de Duchamp es Remut ¿no? o sea ese migitorio está firmado por el Remut luego ¿no? que haya pasado lo que haya pasado hoy justamente leía también este que Arendsberg que era uno de sus coleccionistas ¿no? y que supuestamente es el que compra el migitorio que rechaza la Societe Anonym ¿no? que era el la institución que organizaba esta muestra ¿no? donde se suponía que todos los artistas que presentaran algo lo iban a exponer no había selección y de 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 estas personas que estaban allí organizando esto una de esas personas era el propio Duchamp ¿no? entonces Duchamp lleva al extremo eso y dice bueno yo voy a mandar esto ¿no? y que a su hermana Susanne ayer nos contaba Carmen otra de las asistentes de de participantes aquí no de las residentes Carmen nos contaba ¿no? algo que figura en una carta realmente de Duchamp que es a su hermana que dice mandé un migitorio ¿no? lo envié con una amiga y esa amiga es la varonesa ¿no? entonces el juego está hecho entre ellos ¿no? en algo que como dadaístas también estaban buscando deconstruir algo que nosotros hoy todavía seguimos problematizando y que en ese momento como dadaístas lo tenían muy claro que era no existe la autoría ¿no? porque las ideas no son de nadie porque las ideas están flotando y uno según la antena para donde la apunta es lo que capta ¿no? pero no es que por eso lo inventó uno ¿no? las ideas están existen y ahí uno se conecta ¿no? y se conecta a través de la acción reacción esto que los dadaístas ponían tan en claro ¿no? y que decían entonces ¿de qué hay que romper la autoría? porque es una idea justamente que va en contra de esa universalidad ¿no? Duchamp y la varonesa jugaban a eso que después hoy por hoy en relación a una lectura de género queremos hacer entrar en conflicto ¿no? ¿cuál fue el autor o la autora ¿no? me parece algo muy válido porque es un buen juego para pensar cosas ¿no? y para pensar también los lugares de la mujer en el arte que siempre han sido tremendamente excluyentes digamos ¿no? o sea las mujeres han estado siempre excluidas en todo ¿no? en la vida como en la vida como en la vida entonces no podemos negar ¿no? que la varonesa que era una súper artista no tuvo el reconocimiento que tuvo que tener pero eso no significa que el culpable fue Duchamp digamos ¿no? ese es el punto ¿no? o sea Duchamp no tuvo creo yo desde lo que yo puedo ¿no? percibir y en base a lo que yo he podido entender de ese juego que hacían Duchamp no tuvo absolutamente nada que ver porque además ninguno de los dos estaba interesado realmente ¿no? en la autoría entonces digo esto no también otra vez una situación fantasmagórica ¿no? una situación jauntológica en ese momento todo se definía por autoría no Picasso peleaba con Braque por la autoría sí Breton peleaba con Dalí por la autoría sí Duchamp peleaba con la varonesa por la autoría no 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 porque no estaban en eso lo habían deconstruido de una manera muy real y vivían de ese modo también vivían en el mismo edificio tenían sus departamentos conectados y se dice que era una vida ¿no? también muy dual y que la varonesa puede ser el origen de su de su alter ego ¿no? es una de sus mujeres más importantes en la vida de Duchamp ¿no? puede ser el origen del alter ego de de Rose Lavi ¿no? porque tiene muchas características de la varonesa y apareció Rose Lavi en la misma época ¿no? en que la varonesa estaba en su vida la varonesa comete el error ¿no? de enamorarse de Duchamp y rompe con ese patrón de deconstrucción absoluta y estereotipa la relación y ahí es donde se rompe ¿no? y la varonesa sufre ese desamor de una manera tremenda porque era una mujer extremista dadaísta y que no le importaba ¿no? ningún tipo de parámetro social en torno a su expresión ¿no? entonces cuando se enamora de Duchamp y se da cuenta que eso no puede ser genera una serie de situaciones ¿no? que son mínimamente escandalosas ¿no? mínimamente son tremendas las cosas que pasan y bueno luego ella además ¿no? se suicida o sea que todo termina ¿no? en una enorme atmósfera otra vez de estereotipo ¿no? que Duchamp además prefieren luego prefirió nunca hablar mucho del tema porque justamente no quería caer en el estereotipo ¿no? tal me parece que estar al lado de Duchamp y no enamorarse o sea nos estamos enamorando todos acá de la obra pensando y repensando o sea la vibración que debe haber emanado al estar digamos al lado de él debe haber sido tremenda o sea la persona que estuviese al lado de él y comprendiese su vibración o no desde la racionalidad ¿no? desde desde la vibración me parece obviamente que iba a caer enamorada ¿no? sí puede ser alguien que además pregonaba que no al amor ¿no? que el amor era una cuestión que también era algo que nos ataba ¿no? y que lo infraleve también afectaba al amor ¿no? también había que ser austero del amor o sea no había que enamorarse había que poder compartir ¿no? y él sí adelante atajaba medio todo como un juego de ajedrez ¿no? o sea se rodeaba de sus juegos pero era un seductor o sea en algún punto él traía un montón de cosas era un seductor digamos por ahí inconscientemente no lo sé pero yo veo una foto de él veo un hombre extremadamente apuesto extremadamente sensual y extremadamente sí austero místico o sea me atrae terriblemente su personalidad fotográfica ¿no? más allá de que me atrae la obra bueno y acá estamos cuatro horas hablando sí hay este un hermoso capítulo por ahí podemos buscar ese libro y buscar alguna cosita de ahí que es el libro amarillo carlos el de bernard marcadé que es una biografía estuvimos hablando ese sí por favor y ahí hay un hay un texto que lleva por título Totor Totor algo está sobre el final o sea de la mitad un poquito para abajo me parece capítulo creo que treinta y pico Totor no está por ahí la muerte Objezar Teni no más arriba antes es el de Ruzán del amor y la muerte ah Víctor alias Totor Víctor alias Totor este no este libro mira muestraselo porfís a Anabel Carlos así lo veo sí este también es uno de los que estamos enviando así que vos nos has pedido los libros los hemos enviado bueno este es el de de bernard marcadé el subtítulo digamos el libro dice Marcel Duchamp y es la vida crédito es una biografía muy este sergué triste no yo intuyo lo que va a decir ahora el libro o sea no sé si es eso pero bueno bueno Víctor Totor era terrible yo leo lo primero que dice en el capítulo dice Marcel Duchamp inteligente se ocupa un poco mucho de las mujeres Francis y Javia léete algo hacete un random ahí por algún lado ay Dios mío ahí está había hecho que me llevaron un disfraz para una compañera le hice notar que no conocía a ninguna joven no se preocupe me dijo hacía frío al iniciarse el baile en los salones del hotel de Vanderbilt Duchamp y yo fuimos a sentarnos con la espalda cerca de los radiadores cual francés es friolento yo había supuesto una velada solitaria pero a medida que iban llegando las parejas las jóvenes se separaban y venían a sentarse en el parque alrededor de Marcel Duchamp que seducer por Dios eso lo digo yo Carlota Reina me lo imagino me lo imagino pronto eran una docena seguidas rápidamente por una parte de sus caballeros delegó a dos de ellas para que se ocuparan de mí y me enteré enseguida de lo siguiente él había pintado un cuadro para el Armory Show tres años antes titulado desnudo bajando una escalera ese cuadro era considerado por una mitad de Estados Unidos como una obra diabólica y por la otra mitad como una obra maestra liberada haces otro random por ahí agarra otro war con o siguió ahí ahí no 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 ahí en el mismo en el en Víctor Totor ¿Usted quiere Víctor? Patricia contesta sí ¿Pierre de amistad o de amor? Patricia de ambos de amor sobre todo ¿Pierre de amor Castro? ¿Pierre de amor Castro? por desgracia yo siento un amor completo y sin esperanza no sé qué nombre darle todo el mundo lo ama es de todos y de nadie tiene razón seguramente estoy equivocada al quererlo para mí pero solo lo quiero a él bueno acá no esto es interesante porque esta es la versión estoy casi seguro pero por las dudas a ver si si los podemos ver ahí al comienzo debe haber un puede que hacer un llamado de a pie de página si es que no me acuerdo mal o la primera cita es solo de Duchamp o hay alguna otra cita después del título del capítulo dice Víctor alias autor sí Marcel Duchamp y abajo ¿qué dice? Francis Picabia ¿quién? dice Marcel Duchamp trabajo un poco pero yo una vida algo desordenada bien esa es una algo desordenada la otra necesita mujeres no necesita una mujer ni hijos debe estar solo es un solitario un meditativo un pensador es un predicador a su manera trabaja pero una moral nueva Henry Pierre Roger y después dice Marcel Duchamp inteligente se ocupa un poco mucho de las mujeres Francis Picabia 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 ahí va estamos entre Francis Picabia y Pierre Roger estoy casi seguro que es Pierre Roger que escribe un libro donde cuenta fíjate porfis lo logras encontrar ahí porque este libro está en este capítulo digamos que hace Bernal Marcadet cuenta por primera vez yo creo si bien ya lo habían tocado otras biografías pero es la primera biografía que se mete muy de lleno y arma un capítulo entero con muchos detalles muchísimos acerca de un hombre enamorado de Duchamp hablando de él ¿no? este hombre escribe una novela que estoy seguro que es Pierre Roger pero ahora estoy entrando en la duda pero estoy estoy 99% seguro de que es Roger Pierre Roger escribe una novela donde el sí ahí viene dice que tiene aguito para leer Anabel donde Duchamp aparece como un personaje que lleva por nombre Totor ¿no? Víctor Totor y que es un personaje que de alguna manera bueno muestra cómo es la vida de Duchamp porque esto es la historia de tres amigos ¿no? amiga y dos amigos que de alguna manera van viviendo distintos tipos de enamoramientos conjuntos y en una situación de contexto del arte ¿no? donde va bueno mostrándose cómo era en ese momento ser una artista y tal en esa Nueva York ¿no? y también en París porque también se mezclaba el París de esa primera etapa del posguerra ¿no? entonces bueno entre guerra posguerra entonces él cuenta ¿no? esto desde una visión del hombre porque la visión del hombre ¿no? respecto a Duchamp y del hombre enamorado de Duchamp era en este caso ¿no? es la visión más fuerte respecto a su transversalidad ¿no? porque este este Víctor Totor que es el personaje de Duchamp en la novela es un personaje que no que realmente es una especie muy extraña de trans ¿no? porque no es este ni no es una mujer pero tampoco es un hombre en el sentido más este paradigmático de ese binario digamos ¿no? sino que está entre algo ¿no? que termina pareciendo casi como un como un ángel ¿no? una especie de ángel ¿no? una especie de 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 ensoñación ¿no? una ensoñación que es muy interesante si quieren además si tienen ganas agarren ese libro y lean ese capítulo nada más porque es jugosísimo lo tengo también lo tenemos en la fundación como audiolibro así que se los voy a pasar por si lo quieren mientras hacen otra cosa quiero quiero audiolibro sí esto esto lo tenemos porque ese libro lo leímos entero como audiolibro lo tenemos en el en este en el instagram de lecturas de la bomba de miel audiolibro voy a poner totor y se los voy a enviar o lo vamos a dejar a ver si no lo podemos poner por ahí Carlos si vos si vos podés verlo ahí yo acá no puedo abrir este nada más pero entonces bueno esta ensoñación ¿no? que está bueno porque este este es uno de los pocos libros o escritos que han quedado de alguien que no se ubicara en los binarios que no fuera alguien que opina de Duchamp siendo hombre o siendo mujer aunque hayan sido gays o hayan sido éticos o no sé qué pero este este autor se ubica como uno de los personajes y ese personaje está enamorado como hombre de este ser que no es ni hombre ni mujer que tiene esta cosa angelical ¿no? y que está muy bueno porque Bernal Marcadez va metiendo a esto que dice el libro le va metiendo datos de la realidad va metiendo fragmentos de cartas va metiendo fragmentos de entrevistas va metiendo fragmentos de otras biografías de personas que salen nombradas ahí ¿no? entonces por ejemplo aquí está esto de Francis Picavia ¿no? de Francis Picavia en su biografía por ejemplo que dijeron acerca de Duchamp ¿no? y va va siendo una cosa así mechada que es súper interesante porque nos deja ver cómo justamente Duchamp al haber deconstruido absolutamente todos esos roles y lugares binarios se había transformado en una figura ¿no? que era sumamente seductora sumamente magnética y que también era casi invisible pero extremadamente visible ¿no? porque estaba ahí pero era como que no estaba digamos ¿no? y entonces también cuenta que la misma fiesta en algún momento todos ya muy descontrolados porque estas fiestas terminaban en unas especies de orgías y todos muy borrachos y todo era como un enorme descontrol si se quiere ¿no? algo bastante tampoco tan escandalizante digamos pero y mientras todo eso sucedía él dice Duchamp fumaba parado en una esquina ¿no? y era lo más bello que sucedía ¿no? y sí lo más hipótico era lo más bello que sucedía porque Duchamp lo que hacía era justamente muy poco esa esa cosa infraleve y del recurso mínimo también lo llevaba a sus relaciones y eso era lo que generaba semejante atractivo porque por ejemplo tampoco era una persona que pudiera llevar adelante demasiada no sé demasiado coqueteo digamos ¿no? tampoco era su seducción era por el minimalismo digamos ¿no? de manera y tal vez tenía su aura pero esto ¿no? está bueno verlo desde el amor porque a veces el amor dicho en una de una forma expandida ¿no? el amor como manera de de estarnos entre las personas ¿no? con Duchamp funcionaba de este modo y otra vez ¿no? esto estaba también dentro de esa especie muy clara manera de vivir ¿no? que yo siempre pienso como estas estrategias de mercado hoy de la triple acción no sé si las conocen ¿no? ¿qué son? yo voy a hacer supongamos nosotros que también lo manejamos en la en la fundación sí vamos a tener una fundación para ganar para uno individualmente para generar para generar ganancias para uno individualmente para generar ganancias para lo colectivo ¿no? en lo mismo y para generar sustentabilidad ¿no? para generar ganancias para el planeta Duchamp hacía esto todo el tiempo ¿no? así producía obra así se relacionaba con las personas así se relacionaba con el medio del arte con todo lo que implicaba en su momento sistema mercado historia del arte ¿no? museos institucionalidades de todo tipo galerías galeristas coleccionistas todo ¿no? esta manera era la manera que él utilizaba y en lo de la sustentabilidad ocupaba esto ¿no? hacía esto se ocupaba de lo mínimo necesario para absolutamente todo ¿no? esa energía que ahorraba también la expandía ¿no? o sea era una energía como yo pensaba ¿no? al principio yo pensaba que era un ser austero en todos los sentidos incluso en el sexual o sea que era una persona muy mística y resulta o sea ese amor que yo le veo yo no hablo del amor enamoramiento hablo de de ver una luz ¿no? de ver algo que me ilumina a seguir a un camino mío o sea tampoco pretendo seguirlo Duján ni a sus seguidores o sea una cosa que me da focos distintos focos para bueno mirar como tener distintos lentes distintas miradas ¿no? distintas ópticas y no es el amor es la expansión de la conciencia diría yo ¿no? ayudar a la luz a expandir a expandir a expandir la conciencia colectiva individual grupal y eso me parece que estaba muy presente en él no del amor que era enamoramiento vulgarmente dicho ¿no? desde otro lugar aparte de verlo en un rincón hay una foto que yo vi que está como en un rincón entre dos paredes fumando una pipa pero lo más cómodo es como que yo estaría incómoda en un rincón muy apretado como un ángulo de no sé menos de 90 grados 70 grados como una bobardilla y estar ahí fumando con muy plácidamente como que estuviera durmiendo incómodo o sea eso es como sublime es este extraordinario ¿no? y ese humo de la pipa también digo yo el humo ¿no? porque su pipa lo acompañó me hacía acordar al otro de la pipa como es que tenía la pipa el sombrero el otro artista plástico de esa época ¿eh? no me lo acordás Magritte 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 ok esa pipa ¿no? ese humo que necesitaba para ver a través de en los escenarios de la posguerra y de todo lo que vio ¿no? o sea y ver la belleza ¿no? quedarse solo con lo o sea con lo ínfimo con lo mínimo pero potente la clave tal vez de la trascendencia porque es el gran misterio de Duchamp que siempre siempre bueno muchas veces uno termina como aceptando desde este lugar ¿no? que tal vez la clave de esa trascendencia de esta actualidad siempre que tiene de que se le puede extraer siempre más jugo ¿no? de que podemos verlo y seguir viéndolo y seguir viéndolo y siempre vamos a tener ¿no? algo para hacer y para sacar y tal y que no es solamente por buena voluntad que uno tiene porque yo les puedo decir que en mi caso estoy agotado de Duchamp pero no puedo dejar de hacer cosas porque siempre hay mucho para poder hacer ¿no? a través de Duchamp entonces un poco ¿no? que pienso esto de que tal vez la trascendencia tiene que ver en el caso de Duchamp con esta actitud ¿no? con esto de lo infraleve que él llevó absolutamente a todo otra vez ¿no? él lo planteó como obra lo plantea por ejemplo en una obra preciosa si las hay que es aquella ampolla que tiene una forma como de corazoncito con una con una especie de perchita ¿no? que es una ampolla de vidrio y que está llena de aire de París se llama así se la se la compra para regalársela como souvenir a su amigo y coleccionista Walter Arendsberg este señor que también supuestamente había comprado el urinario que se perdió él va a una farmacia en París donde uno compraba los medicamentos por ejemplo un jarabe ¿no? y lo lo ponían en esta en estas este ampollas y lo sellaban ¿no? y después uno cuando lo iba a usar lo abría lo tomaba y listo porque no se podía guardar no tenía conservante entonces era para un solo uso ¿no? se sellaba esa ampolla con el líquido adentro entonces él lo que hace es le dice ¿no? a este farmacéutico dice abrí o sea sellalo sin nada adentro ¿no? y lo que llevamos ahí adentro es 50 centímetros cúbicos de aire de París supuestamente ¿no? no era esa la medida realmente pero esto es lo que le regala ¿no? le regala lo más infraleve que uno puede imaginar ¿no? en un objeto que además es un objeto que no hizo hacer especialmente que era absolutamente común que se conseguía en cualquier lugar y que era de uso popular ¿no? o sea cualquiera conseguía compraba porque eso se utilizaba de una manera regular ¿no? la gente lo compraba allí compraba parte de los medicamentos entonces digamos todo esto ¿no? también como esta noción de de Duchamp ¿no? para esta época como esa calidad de trascendencia ¿no? una calidad de trascendencia en la que a partir de esa sutileza de eso infraleve buscó la manera de vivir de hacer para sí mismo de vivir y de hacer para con los demás y de generar ¿no? una estabilidad a todo lo que como planeta no sé ámbito ¿no? por fuera de lo humano lo rodeaba ¿no? porque también fue muy claro respecto por ejemplo a cosas que hoy podemos ver desde ideas del reciclaje o desde ideas de la reutilización cuando decía ¿para qué voy a crear un objeto nuevo si ya hay uno creado? interesante ¿por qué voy a crear? ¿te vas Elena? Elena Lili ¿cómo qué? bueno no voy a entrar en la próxima dale divino la seguimos ahora ya lo vamos a dejar como por acá también así que ya ya este te vemos la próxima dale chau Karen gracias por todo gracias a vos hasta pronto Elena querida Lili hoy nini es nuestra Belén también ¿no? o sea esto ¿no? y algo que vos dijiste Tricia de que me hizo me hizo acordar ¿no? en esto también a la a la noción del romanticismo ¿no? esto de pero ¿cómo lo dijiste? bueno ya vendrá sí ya vendrá del amor estamos muy buenos por ese lado ojo que ya se se corta pero hablando de retomando lo que habíamos hablado del amor esta cosa sustentable transversal en Marcello ya encontré así como buscando navegando en este libro que estamos viendo este ay lo perdí este capítulo que se llama Mari sí lo encontré ah tocás una cosa acá y la perdés encontré dos cosas una de de Roselaví y de de la decisión que es el nombre que no lo sabía digamos Rose como nombre judío y dice bueno eso es como su antídoto para gente antifeminista y antifemita me parece que está interesantísimo esa parte pero con respecto al amor después he leído acá algo que decía en los digamos subtítulos primero la frase que ya la leí con el otro texto que uno puede tener todas las mujeres que quiera no está obligado a casarse con ellas que me parece una visión para que lo diga un hombre porque ahora estamos pensando de que de Uyam estamos pensando como una persona trans con muchísimas otras dimensiones pero para el que primero lo encuentre y que dice bueno este es un chabón que piense una cosa así en ese momento me parece adelantadísimo cuando por ahí uno piensa que los hombres el chiste que siempre se hace es que se buscan casar con su madre esa cosa y después me gusta esta otra frase que dice me ha exigido que le sea infiel no estaba en mi naturaleza decía hay que amarse tanto como ocurra pero uno no tiene que tapar el resto del mundo del otro lo que él prefería no era cuando vivíamos juntos meses enteros sino cuando venía a dormir conmigo dos veces por semana yo lo aceptaba a él no por mí Henry Pierre me encanta me encanta esa visión del amor también así como infraleve súper sostenible que es un poco lo que se plantea hoy en día y que al final resulta que en esta cosa como era el nombre autológico en realidad sí estaba ya planteada hace un montón o sea que él lo estaba teniendo en cuenta esa modalidad de relación y de vivir quiero soñar o capaz que ficcionar su vida claramente no soy su analista ni lo habré sido pero pensando en el tema de los duelos que él ha vivido en toda su vida que lo habían hablado en el encuentro anterior yo lo estaba escuchando y nada yo también he atravesado duelos pero no es capaz de duelos que son como de pérdidas de familiares y eso sino como más de relaciones ¿no? tengo dos treinta y en este momento pienso que está pasando lo mismo y es como que cortamos relaciones y no necesariamente las románticas o de parejas sino también relaciones de amistades o de vínculos porque pensamos los vínculos y me asombra nuevamente de manera positiva ver que el de un jam ya se planteaba esos vínculos de otra manera y para mí tiene que ver con los duelos también que uno duela para sí mismo o ser imprescindible para el otro totalmente creo y tengo algo así como una obra pensándola para mí de la cuarta liga narcisista que tiene que ver con los cumplimientos amorosos de todo tiempo un momento en el cual tu ego se cae por concreto y sos nada te das cuenta que sos imprescindible para absolutamente a nadie para absolutamente a nadie y que no importa la cantidad de amor tiene que ver no pasa por ahí por cantidad sino por calidad no podés tapar al otro nunca el otro siempre está y existe y uno está ahí conviviendo con las decisiones que toman cada uno me parece muy interesante esto este capítulo hablando del amor de las esperaciones de lo infalebre abrite ahí hacete un random abrite por alguna página de esas hacete un scroll y busquemos alguna partecita nueva bueno dale por el mismo ahí en ese capítulo que estabas a ver el que salga eh ah bueno acá hay una parte como me encanta que hay una foto de jugando ahí al al agdes y dice ella adoraba a Dujam pero sabía que él estaba decidido de ir solo Mari y yo fuimos así dos clientes de los locales nocturnos de la época esa porque pasaba el tiempo cuando no podía estar cerca de Dujam y yo por razones de orden práctico social en otros términos para entablar relaciones Dujam raramente visitaba estos lugares del mismo modo en que nunca iba a una exposición alta flaca de aspecto distinguido Mari y Gustava por eso mismo de los franceses también porque era estadounidense crédula y complaciente creo que ahí me gusta este texto y lo pienso por ahí con mi vida como personal yo estoy en relación con otra con una chica y a nosotros nos ha pasado que las dos yo vivía sola hasta más tiempo que ella ella vivía con sus padres por situaciones X y había un tiempo que necesitaba venir al centro ella vivía en un lugar que se llama Deretes que queda un poquito más alejado del centro de Tucumán no es una cosa que es imposible venirse pero sí es un tiempo que te lleva transitar un no tiempo que te tenés que comer de colectivos etc ella venía y vivía y de alguna manera como que la relación se fue construyendo que vivíamos juntas pero yo como que capaz que decía ah mirá no me había dado cuenta y después ahora ella se ha ido a vivir a su propio departamento que también está cerca de mi casa como a 10 cuadras yo en barrio norte yo en barrio sur y bueno y cada vez que lo comentamos en esto del amor de lo infraleve siempre que lo comentamos la gente se queda shockeada como que no entiende por qué si estamos en pareja también por qué yo decido vivir en mi casa y ella decide vivir en su casa digamos esta cosa tan rara que la gente la pone muy loca posta que las saca de quise un montón y es como bueno no sé creo que cada uno tiene su tiempo su espacio su lugar y eso no modifica el nivel de amor o la calidad de amor que uno le puede tener al otro digamos no modifica capaz que en otro momento de la vida se vuelve a convivir y después se vuelve a estar separado y etcétera etcétera esto por ahí que decía al principio del texto de esto que bueno ahora dice que él vivía solo digamos buscaba vivir solo y que ahí no radicaba el amor capaz que en vivir temporadas completas juntos sino simplemente dos noches tan reducido tan infraleve como ese pequeño frasquito que le da la depoción de amor me parece hasta poético se lo llaman muy poético sí ¿Carlo? yo estoy casada y miré mi pavada ¿no? pero nosotros nos llevamos pésimos durmiendo porque se expande la cama viste que no sé no encontramos forma no ni siquiera las camas amplias nos dan yo le digo mi abuela yo soy yo siempre digo que soy nieta o bisnieta de cuatro mujeres o sea cuatro generaciones de mujeres universitarias lo cual lo cual me lleva a un lugar totalmente inédito ¿no? digo porque tengo cuatro generaciones de mujeres que se bancaron solas independientemente económicamente que estudiaron etcétera lo cual es muy raro entonces mi abuela me decía me dice no veo las obras que inventen algo en el que yo pueda decidir cuándo quedarme embarazada dice ¿por qué el humano todavía no inventó la forma de decir quiero quedarme embarazada no quiero quedarme embarazada más o menos bueno muy estrambótica mi abuela que hoy tendría 96 años y ella decidió dormir separado de su marido en el mismo cuarto pero con camas individuales juntas yo le digo le digo por favor tengamos camas individuales juntas me dice pero vos estás loca eso no es amor y le digo pero ¿qué tiene que ver el buen dormir con el amor? nada que ver claro le digo si quiero levanto la frazadita te paso la patita y a la noche te toco tu patita y estamos desconectados digamos no es porque no estamos conectados me haces conectar ahí pero le digo dejame dormir en colchón separado claro no hay manera no hay manera pero digo qué antiguos o qué cosas que Luján vivió por ejemplo o mi abuela que mi abuela nació en 1920 claro la misma época claro digo pero que todavía no nos cae ¿no? bueno otra vez es que otra vez lo jauntológico ¿no? porque otra vez creemos que estamos tratando o sea estamos tratando de resolver cosas como que nunca se hubieran resuelto digamos ¿no? lo de las camas separadas en las parejas era algo absolutamente común y de hecho en los museos en los palacios uno se encuentra con alcobas diferentes con camas diferentes con espacios de estar diferentes con no sé mesas de comer una más alta una más baja en la misma en el mismo lugar pero diferentes ha sido algo que hemos resuelto muchísimas veces ¿no? y que Duchamp también lo resolvió en muchísimos aspectos ¿no? porque incluso con su primera esposa ¿no? con este casamiento de seis meses tuvieron dos departamentos digamos ¿no? o sea tampoco fue un matrimonio que se definió en el estereotipo también de vivir juntes y demás ¿no? entonces un poco que otra vez ¿no? está buenísimo que lo traigan porque creo que una de las cosas que también nos interesa ¿no? desde la fundación y con estas con estos formatos de Hostnet es poder también generar empatía con todo esto ¿no? que es una manera de conocimiento que también hemos muchas veces dejado de lado o la usamos muy poco en pos de un conocimiento que baja ¿no? como regla y como ley ¿no? o sea bueno Duchamp es esto estudiatelo de memoria o como te salga pero no nada fin ¿no? es una un dos más dos cuatro ¿no? y acá es poder también meternos empáticamente sobre todo esto ¿no? que después vuelvo a lo mismo y se lo sugiero ¿no? como tal vez una posibilidad después de este encuentro de hoy que revisen que miren que otra vez vayan a la obra Duchamp ahora veamos ¿no? miremos de nuevo el mijitodio el gran vidrio la guatambaliz la etandoné ¿no? veamos las fotos del casamiento veamos su aspecto dandy ¿no? con su traje y pensemos que tenía dos trajes ¿no? y de hecho es muy gracioso porque cuando uno revisa las fotos aquí en la semana que vamos a empezar a trabajar con los viajes en la en el último en la última muestra que visitamos con la fundación que fue la retrospectiva en el museo de frankfurt había una sala específicamente dedicada a fotografías de Duchamp ¿no? acerca de su vida muchas de Man Ray muchas de bueno distintos fotógrafos amigos que lo siguieron y que siempre lo han estado fotografiando lo habían estado fotografiando incluso hasta su muerte porque hay una serie muy fuerte que es la del cadáver de Duchamp ¿no? que son fotos tomadas por Man Ray por su gran amigo y hermano ¿no? que lo fotografía apenas muerto hasta eso ¿no? hasta tenemos las fotografías de un Duchamp muerto ¿no? y es muy impresionante porque cuando uno afina el ojo sabiendo estas cosas y de esta calidad infraleve uno va descubriendo que por ejemplo sí siempre está con el mismo traje ¿no? o que tiene los mismos suéteres o que tiene y que son épocas muy distintas porque todo eso hacía ¿no? a este Duchamp ¿no? que separaba las camas que separaba las habitaciones que tenía estos asuntos ¿no? de vida del norte del sur de viajar de no sé qué que tenía también ¿no? esto que vos decís en algún punto Carlos de una relación que venía también de una familia que venía resolviendo todos esos asuntos que también en ese momento eran novedosos como lo son hoy ¿no? porque la modernidad también fue jauntológica ¿no? más que nadie porque la modernidad realmente creyó que inventó muchísimas cosas y no las inventó ¿no? ya venían habían existido antes de muchas formas ¿no? y la familia de Duchamp fue una familia digamos todo lo que estuvo por detrás ¿no? sus padres sus abuelos fueron también una familia que vivieron un poco también con todas estas características Duchamp no nació como también podemos imaginar de nuestros casos ¿no? no nació de un repollo así deconstruido ¿no? Duchamp viene de una de una línea digamos de pensamiento en su familia que era muy deconstructiva un padre que aceptó que todos sus hijos eran artistas y que decidió heredarlos en vida para poderles permitir vivir como artistas ¿no? y que asumió un riesgo social altísimo en pos ¿no? de una deconstrucción de la paternidad que creo yo bastante única para su época ¿no? fue un padre muy raro ese padre de Duchamp ¿no? y y todo ¿no? esto en torno a que uno creo puede puede entrar empáticamente ¿no? ponerse en el lugar y y también en eso poder comprender un poco mejor creo yo con mayor con mayor percepción ¿no? ¿cómo fue que se le ocurrieron las cosas que se le ocurrieron ¿no? ¿por qué hizo las cosas que hizo ¿no? cuando logramos entrar y también y ahí reflejarlo sobre nosotros ¿no? bueno ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿qué pasa con los problemas que tenemos y cómo los podemos resolver ¿no? no porque Duchamp sea una receta ni un medium ¿no? sino porque hay herramientas ¿no? hay posibles herramientas hay un conocimiento que Duchamp presenta y que podemos constantemente representar para nosotros ¿no? y que está buenísimo ¿no? que es súper potencial ¿no? más allá sí adelante perdón sí no perdón perdón seguí vos no por favor no para mí es esto es un placer encontrarme con ustedes pero a su vez siento que me es útil o sea no es una cosa que yo hable y hable no es completamente aquí ahora en mi vida con todas las problemáticas que no quiero costar porque se van a aburrir pero es como que yo vuelvo a la aquí ahora o sea Duchamp y esta interrelaciones así en estos vínculos que tenemos de estas no sé cómo llamar es como una escuela para mí de aquí ahora hoy estuve sacando fotos a mi hijo dormido con el paraguas la guitarra caída que no podía entrar porque ahora puso la cama me llevó de la puerta al comedor si no llevó el colchón porque ahora tiene dos colchones porque yo me compré uno porque estaba durmiendo en la madera ya entonces me dolía la espalda y me di cuenta que tenía que comprar un colchón entonces compré un colchón y le regalé el viejo que es así y él lo puso contra la pared y la a la puerta entonces bueno hizo toda una cuchita como para la perra porque él duerme con la perra entonces hizo una cuchita como que él fuera un perro y pone las sillas así y pone sábanas y pone qué sé yo toallas para taparse la luz porque él no quiere que nadie lo vea ¿no? él sueña que lo persiguen que lo ven que lo miran que le hablan entonces yo tengo mi comedor dividido en la cucha de Nico y perro y la parte que yo puedo salir a tender la ropa que hoy estuve tendiendo cuando hablaba con usted estuve tendiendo ropa y ahora bueno estoy en mi pieza tomando mates pero él y aparte tenemos horarios discontinuos él duerme de día y yo trato de dormir de noche y nos vemos poco pero bueno estas estas cosas que parecerían trágicas en realidad yo digo bueno es así no tengo colchón ya estoy tocando la madera es hora de tocar de comprar un colchón bueno mamá yo me llevo el colchón bueno se lleva el colchón lo pone donde quiere va y como un gitano por toda la casa con su colchón y la perra y yo con la gata acá en el colchón nuevo entonces digamos parece empavada pero no sé el día que yo por ejemplo me olvido la llave porque la puerta se cierra sola yo puedo tocar timbre horas o estar horas sentada en el pasillo porque Nicolás duerme o sea duerme con su medicación entonces no me abre nadie y es como viste decir bueno no tengo casa tengo casa no tengo colchón tengo colchón continuamente esto de de no hacerme ningún problema por nada porque transcurre todo y después pasa porque después se vuelve otro estadio donde la casa se vuelve normal vienen gente vienen amigos y después no otra vez la oscuridad entonces es continuamente ir y venir así no y me parece muy saludable este espacio claro porque ahí está no como como ponemos en valor también el conocimiento este es un tema que también nos interesa mucho a nosotros y que lo estamos llevando a nivel profesional de profesar desde la desde la fundación que el conocimiento se pone en valor en la medida en que nos sirve para estar mejor nosotros no le encontramos otro sentido para nosotros en términos de arte todo lo que podamos saber todo lo que podamos conocer nos tiene que ayudar a estar mejor a cada une socialmente y al medio ambiente no es neto que decimos no si no no tiene sentido no o sea esto de bueno tal vez porque ya no estamos en momentos de por ejemplo de estudiar en la facultad que bueno uno estudia lo que tiene que estudiar que se yo ahora que podemos elegir por qué lado ir nosotros siempre nos interesa eso ¿no? y nos planteamos eso bueno vamos a ir si vamos a ver a Duchamp porque es importante porque es interesante y tal lo vamos a ver más allá de eso lo vamos a ver porque nos va a servir para que estar afuera porque se nos cerró la puerta estamos cuatro horas tocando el timbre tenga algún sentido que que nos dé un poco de vida ¿no? aunque parezca que es la muerte me empezó a dar alegría todas esas cosas cuando bueno en algún momento toqué fondo como mamá única cuidadora voy vengo o sea pero después dije bueno hay que encontrarle la vuelta para divertirse también entonces bueno aprendí a respetar porque antes lo quería despertar y tenés que almorzar conmigo sentarte en la mesa y después dije ay no que coma en su cama que haga lo que quiera que corra la pieza que vaya coma en la heladera ya no me importa obviamente me encuentro con cada cosa que no lo puedo contar pero bueno había chocolate por ejemplo le gusta comer el helado caliente entonces en el microondas que está arriba lavarropa lo calienta lo envidia sí y se me desparamos con la barrupa y la ve la ropa con chocolate no sí se pasa todo el tiempo pero ¿cómo caliente el helado? el helado caliente el helado derretido el helado derretido él lo chupa con la cuchara Carlos no se te escucha Carlos en vez de helado encontremos una palabra calado 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 ¿cómo se dice? ¿cómo Anabel? derritado 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 lo peor es que él me pide todo el tiempo helado ah no lo amo no lo toma como helado pero le voy a decir o sea claramente no es lo mismo pero que a mí una de las cosas que más me gusta es cuando se derritió y que me lo tomo así con él ay no no eso eso es que lo hace pero todavía está frío porque viste que es como que lo vas tomando y siempre al final te queda un poco de como de helado ya que se derritió yo hubo helado al final y yo viste que me lo tomo me encanta incluso del cucurucho que te queda en el cucurucho abajo siempre un poquito de jugo el jugo el jugo el jugo helado ¿cuántos años tiene? Nico tiene 24 es un genio dibuja como mejor que no sé en un segundo sin borrar con mirome hace animaciones hace videojuegos pero está investigando viste si está ahora toda la noche está con eso tiene una paciencia digo ¿qué estás haciendo? porque yo no entiendo nada ¿no? no se ve ni prender bien todo viste que nunca no sé si entro o salgo bueno él sabe y bueno él está en eso él está puramente en eso pero yo he descubierto que eso es la luz que ilumina su patología o sea esa luz yo se la sostengo o sea yo le puedo comprar un celular cada rato o sea le compro cada dos por tres él rompe algo ¿no? o la compro se lo renuevo porque sé que son sus armas de trabajo sus pinceles sus cosas ¿no? o papeles porque él dibuja arriba de una boleta o no necesita dibujar va a dibujar es impulsivo entonces yo digo bueno Nicolás quiero pizza no es mágica la pizza entonces tenés que esperar que yo pida una pizza Nicolás o que yo haga una pizza tarda bueno todas esas cosas a mí me dan una luz de aprendizaje eso porque haciendo poco yo aprendí un montón de él o sea ¿no? dejarlo ser pero claro pues sí mira que aparte yo pienso ¿no? cuando uno se enfrenta con esto que comprende también ¿no? si uno puede darle la vuelta mucha gente no puede claro porque no es que es fácil pero si puedes darle la vuelta ¿no? esto es un es un es una una gran suerte en la mala suerte si se puede decir así ¿no? claro ¿no? entre algo que tal vez sí en realidad yo podría haberlo internado que sería lo más fácil para mí porque él es una patología de internación pero yo dije no no quiero ¿por qué? si yo estoy mejor que él no yo no estoy mejor que él entonces mirando la sociedad ¿quién está mejor que quién? ¿quién es el mejor? entonces en un juego de valores míos yo opté por tener perro gato conejo hijo y todo y mi casa es un caos un caos porque son todos malcriados todos la perra la gata la gata me viene a besar a la mañana por todos lados me despiertan Nicolás que a la mañana quiere su medicación la perra que me ladra para salir a pasear y yo decidí tomar todas esas responsabilidades que me fascinan me fascinan y es el día de hoy que soy feliz soy feliz porque soy a ver me di cuenta que soy como podría ser el aliado o sea yo soy la aliada de Nicolás nadie más o sea no existe otra persona que le siga y que conozca el hilo sino que yo soy la única aliada si no va a internación si yo no estoy estaría en un no sé como se le dice hoy bueno que aún existen ¿no? esos lugares de internación psiquiátrica pero como yo todo el día con eso o sea no hay problema de ninguna digamos no hay problema Anabel se nos va yo le interrumpo también para ir cortando Anabel se nos va sí ya tengo que salir gracias por todo excelente la dinámica me ha re gustado me re entretuve nos vemos Anabel en la próxima que será seguramente que la semana que viene tal vez el lunes seguro que vamos a andar de nuevo así que ya te invitamos vamos a empezar con el día chau chau gracias cari hasta luego hasta la próxima si carlos perdón que digo que lindo que lindo el rol del artista en este sentido ¿no? porque es un es un rol social que no no existe ni siquiera en los psiquiatras ni siquiera en los internados y vos lo sabés y por eso no decidís esa opción y la tomé como un juego sí y y digo que bueno cuántas cosas y herramientas que tienen los artistas que no tienen otros seres humanos y que tanto tenemos para también comunicar expresar compartir ¿no? porque muchas veces se dice que el arte no tiene nada que hacer como función social que es muy que es muy muy como se dice elitista y no sé cuántas otras cosas superficial y tiene tantas otras cosas y ahora que estamos los tres solos Patri por favor comunica esto mostrarlo en la residencia en el host de NET hoy lo estuvimos charlando mira tu foto ya tiene un montón de cosas empezamos este encuentro con una chica diciendo billetando en forma oriental si compartito estas cosas que también es esto de que es esta palabra que habías dicho que yo no me acordaba que ahora otra vez vino que es lo de la sublimación esto de sublimar que también es algo muy Duchampiano porque si hay también alguien que como todos no cada quien en lo suyo y con sus asuntos pero Duchamp sufrió mucho ¿no? eso se pasó por momentos muy difíciles me imagino pero sublimó ¿no? pudo sublimar y fue capaz en esa sublimación de no caer tal vez incluso en los estereotipos de de exposición pero no nos dejó de compartir lo que le pasaba y por suerte ¿no? que eso llegó hasta ahora y lo estamos pudiendo también aprender como herramienta ¿no? y yo creo que vos tenés en eso que nos dijiste solo ahora ya nos has dado muchísimas herramientas ¿no? así que solo ustedes ojalá que puedas pero ojalá que puedas ¿no? sacarlo también si es que tienes ganas así que claro ¿no? porque es tu intención si la tienes pero que si la tienes mira que puede ser de mucha de mucha ayuda y de mucho de algo bueno ¿no? hay muchas gracias como vos Patrick sí gracias nosotros dos gracias que ya te contaré yo la mía que ya te contaré yo la mía